Hermano Fuertas, ¿cómo puedo conocer mi propósito en esta vida? Acercándote a Dios, se manifestará en ti lo que el Señor ha puesto dentro de ti. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Si tú eres una persona que tienes el don de sanidad divina, comenzarás a orar por los enfermos y los enfermos se sanarán.